Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es María Juliana Almendari, yo soy odontóloga, pertenezco al programa de médicos comunitarios, perteneciente al municipio de Maipú, a la Secretaría de Salud y Acción Social, y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar es como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo, perteneciente a la maestra Lorena Subiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria, que son 15 en total, 7 del jardín y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan un alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables, bueno, en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros, porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante... Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Yo soy de la localidad de Las Armas, estoy desde el año 1964, muy bien porque es un gran beneficio para Las Armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas, es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú, esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para Las Armas, muy importante, muy importante. Y en un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en Las Armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las Armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a Las Armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta, que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. La colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevo subterráneos y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendió. A mí casi 77 años que estoy acá en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más espectacular. Bueno, agradecido, porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tiene un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, porque esto ni se esperaba. Muy lindo y agradecido también al Intendente y bueno, como el delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando, porque bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que me encontré con un público súper cálido, divino. El teatro acá de la sociedad italiana es espectacular. Toda la organización increíble y me quedé muy contenta y muy bien impresionada con esto de que son eventos que organiza el municipio y la Secretaría de Cultura gratuitos para la gente y que hay un montón durante el año y un montón de actividades así. Entonces está buenísimo, la verdad es que es como una actitud digna de ser copiada en todas partes. Buenísimo. Mira, yo en realidad comencé a cantar, digamos, aquí en Argentina. Yo llegué a la Argentina en el 84 y me puse a estudiar un tiempito después con Cristina Aguayo, que es una cantora también de blues y gospel y todo y maestra. Y ahí me conocí con las otras chicas que después formamos las Black & Blues. Entonces, digamos, ahí me dediqué profesionalmente porque yo me dedicaba a otra cosa que nada que ver. Pero, digamos, con la música en general y con la música negra en particular, estuve siempre en contacto por mi familia, por mis orígenes, por mis raíces afro, por todo. Bueno, en realidad tengo varios. Una importantísima es Aretha Franklin. Realmente me dolió mucho su partida porque es una de esas personas, cantantes, que escucho y creo que desde que tengo uso de razón. Y siempre, bueno, toda su música me acompañó toda la vida. Me sigue acompañando y me seguirá acompañando. Y realmente es uno de mis referentes. Después, bueno, ahí tengo en distintos géneros, pero por ejemplo en el jazz, me gusta muchísimo Billie Holiday, me gusta muchísimo Ella Fitzgerald, me gusta muchísimo Louis Armstrong. Hay mil más, ¿no? Me gusta Duke Ellington, me gusta Nat King Cole. Te puedo nombrar miles. El Funky Soul, Ray Charles, James Brown, Prince. Hay muchísima gente que me gusta y seguro que me estoy olvidando de un montón de gente, pero también así me gustan los Beatles, los Rolling Stones, no sé, música muy diversa. Escuché toda la vida y, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con el lugar de donde yo soy, de Costa Rica, Caribe. Entonces, salsa, calipso, reggae, merengue, bachata, todo eso. O sea, que es variadito. Bueno, nos hemos elegido mutuamente. En realidad, digamos, yo desde hace muchísimos años toco con Patán Vidal, el pianista. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Tocamos juntos con Willy Kruk, por ejemplo, y nosotros dos en dúo y con distintas formaciones. Muchísimo también hace que tocamos junto a Mauro Cerielo, el bajista, que es un capo que toca con todo el mundo. Cuando toda la escena lucera lo pide a gritos, porque es un genio. Bueno, en la batería está mi hijo, Alejandro Dixon, que es un placer para mí, una delicia tocar con él, maravilloso. Toca bárbaro, no porque sea mi hijo, sino que lo dice a todo el mundo. Toca bárbaro, no porque sea mi hijo, no porque sea mi hijo, no porque sea mi hijo. No, nunca, no, 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 jamás. Y de fuera, obvio, soy la madre. Y después está Juan de la Cruz Ramos, nuestro guitarrista, que es un genio, viste que levita cuando empieza a hacer eso, no parece que se fuera a elevar, así. Y bueno, la verdad que es una formación que a mí me encanta, me parece que suena bárbaro, nos llevamos muy bien. Y bueno, estamos grabando, si Dios quiere, calculo que el año que viene sacaremos un disco que nos pedían por ahí, pero no tenemos disco nosotros grabados. Yo tengo disco con todo el mundo, pero de esta banda no. Entonces, bueno, nada, pero estoy muy contenta, estamos muy contentos todos de esta banda, así como está conformada. Esa suena, yo creo que compacta y va para frente. Para mí la música es todo, y está en todas partes, viste, está en todo. O sea, no hay nada que no tenga música, ¿no? Desde los sonidos de la naturaleza, no sé, la voz humana, todo es música. Así que, pues, o sea, no puedo vivir sin música, es imposible. Y siempre, creo que siempre estuvo, y siempre estará. Muchísimas gracias por haberme invitado, por habernos traído a este lugar tan hermoso, y bueno, esperemos volver pronto. Espero que les haya gustado, y la verdad que estuvimos muy contentos, muy cómodos. Nos parece una organización así 10.000 puntos. Así que, bueno, feliz de estar acá, y gracias, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí nos vamos. Muchas gracias. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.